Buenas noches a todos, a través de un profesor, de parte del Instituto Cultural Correo de Montalivicano, a la persona del señor Correo Correo de Ojo, el presidente del Consejo Electivo, le damos la más cordial bienvenida a la introducción de la exposición para los soles mostrantes del artista Nuria Calderazo, a quien tenemos aquí presente y por favor les pido un fuerte aplauso. Bien, a continuación vamos a invitar al curador de la exposición, el señor Carlos Castro, para que nos den las palabras. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por... ¿Está bueno? Creo que con la voz se puede escuchar. Muchas gracias por haber venido esta noche, de verdad, tanto Nuria como yo agradecemos poder mostrarles todo un largo trabajo y empeño, ahí está muy bien, todo este trabajo. De hecho, gracias por supuesto por haber retenido de su tiempo diario y haber venido para ser acogido a nuestro estatus que esta noche Nuria nos muestra. Y por supuesto extender el agradecimiento a Ligna por cedernos este espacio, también a Charles Miro Quesada por su siempre amable compañía y confianza en el trabajo de Nuria, aquí a Edgar Coragua por el solicito apoyo continuo, también al imprescindible Nilo Campos, que nos ayudó en el montaje en todo momento, y por supuesto a todo el equipo de Ligna. Y bueno, ante ustedes tienen el resultado de un desmesurado y honesto esfuerzo por parte de Nuria. Hacia el 2015, hacia octubre del 2015, ella me ofreció justamente poder curar esta muestra y yo acepté sin lugar a dudas, sin un ápice de dudas. Y de hecho lo hice porque en principio lo que las imágenes de Nuria me brindan es el hecho de que siento que ellas siempre aparecen, acontecen ante nosotros. Es decir, no simplemente siento un asombo. Si pueden ver el rostro de ella, que se te quita las urgencias, de hecho les da ese tipo de sensación. Y yo cuando vi, de hecho, sus imágenes del principio, lo primero que me preguntaba era ¿en qué reside ese poder de apelación de la pintura de Nuria Campos? Y de hecho hasta ahora me he ido formando una respuesta. Y la que tengo hasta ahora tiene que ver con el hecho de que siento que sus imágenes detrás guardan un desborde de expresión. Expresión que, como en el lenguaje, terreno en el cual yo me muevo, al igual que en el arte, compete toda una composición. Y en esa composición tuve la gran fortuna de ver ese proceso creativo de Nuria, que de hecho les cuento empieza con bocetos en pequeñas libretas que tienen en el bolsillo, en el maletín. En estas libretas tienen a estos pequeños bocetos, puede ser después de una conversación con amigos, en el asiento de un bus, luego de una cena. Estos bocetos van siendo incluidos luego en cuadernos anillados, de hecho de formato más grande. Y aquí se van juntando estos primeros bocetos y de pronto se ven acompañados de escritos. Cuestión que me parece bastante original de la obra de Nuria. Y que de hecho pueden ver sus propias palabras en el video que está por ahí atrás. Y estos escritos no son para nada composiciones pensadísimas o que trate de hacer poemas. Son de hecho escrituras de sensaciones dentro de los espacios en los que ella transita y que comparte con el resto de personas así como nosotros esta noche. Pero así como hay escritos, de pronto en esos cuadernos aparecen materiales, aparecen telas pegadas, pruebas de acuarela, colores de óleo, y poco a poco va conjugándose y juntándose, no solo ideas, sino lo que me interesa mucho de su obra y que voy a apoyar con todas mis fuerzas cada vez que pueda. Que es el hecho de que en ella noto la formación de una arte poética. Porque ella busca un lenguaje. Y en ese sentido les cuento todo ese proceso porque en mi opinión el arte reside en la vida. Vida que es razón de hecho para que un pensamiento y la mirada del artista puedan habitar un espacio. Y justamente para mí eso representa a Nuria como artista, en cuerpo e inteligencia enteros, que tiene que ver con un ceder continuo y honesto, como les decía desde el inicio, que compete no solo a ella, sino a todos nosotros. Y en ese sentido, como dice un gran poeta peruano, yo siento que esta obra ha sido hecha con las yemas de su corazón. Para ustedes, esta noche, bajo soles, nos tenemos. ¡Aplausos! 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 LA Aplausos! He caminado... ¡Hasta perder los pasos! Como un detective de esa página Ando, buscando por el desierto La arena ya no recoge sus muellas Llegado a casa A este punto Lo conozco Pero ¿por qué hay tanto silencio? El reloj amplía sus sombras Sobre esta mesa Sobre esta silla Y huye tras sus formas bajo la luz Dejando atrás Esta silla y esta mesa El rostro Pesa cada vez más Y el sol ya no quema más ¿Cuál es esta fiel? Inhalo el paisaje Que un desierto mendigo Arrastra como un siena En sucia Como se pisa Ya Ya no hay apelo Ya no hay apelo Hay incontables desiertos Debajo de esta mesa Hentro desiertos Hentro desiertos La inst прибado a casa Baja Lo conozco Es sucia Voyendo el su Sentimiento Lo conozco Entonces me sucia Bienvenidos ¡Suscríbete y Amerio! ¡Gracias! 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 ¡El tiempo sopla! ¡El hábito! ¡Se esparce sobre la arena! ¡El horizonte! ¡Surge! ¡Como un rostro! ¡Ya no existe diferencia entre el mar y el cielo! ¡Pero! ¡Yo sé a dónde va todo esto! ¡Pero! ¡Nadie me cree! ¡Einsisto! 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 ¡Húmeda! ¡Camina! ¡Mis pasos! ¡Con estos pies! ¡Mis pasos! ¡Con estos pies! ¡Camina! ¡Con estos pies! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Paisajes! ¡Cuerpos! ¡Vacíos! ¡Cuerpos! ¡Vacíos! ¡Cuántos pies! ¡Vacíos! ¡Paisajes! ¡Cuerpos! Con estos pies, camina, mis pasos, vacío, 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 vacío. Con estos pies, vacío, 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 de sol, no son solo uno, son todos mostrenos. Música 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 Muchas gracias. A continuación las palabras de la artista Nubia Casas. Música 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 Música